La política no es un juego, decía Winston Churchill, es un espacio, un negocio serio. Pues aquí es un juego, lo que ustedes han hecho es un juego, lo que está haciendo Alianza País por encubrir a María Fernández Pinoza y todo lo que lleva atrás el tema de Julian Assange es un juego, un vil juego con todos los ciudadanos, no solamente con esta asambleísta, sino con todos los ciudadanos que han estado pendientes desde el 17 de septiembre de que se entregue toda la reserva, se levante la reserva a los documentos que me entregó el señor Canciller de la República. Resulta, señores, oh sorpresa, hace una hora me llega un documento que le llegó a la Presidenta de la Asamblea el 10 de octubre enviado por el Canciller de la República, donde dice que los oficios del 17 de septiembre del 2018 no tienen el carácter de reservado, en el sentido que se establece en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón que dicho oficio no fue clasificado como reservado de conformidad con el procedimiento prescrito en la citada ley y por esta razón tampoco consta en los índices informáticos de la Cancillería. Yo les voy a recordar lo que el Canciller me puso en su carta y por favor que vean bien que dice reservado, si ven el sello, reservado. Ok, él me pone en la carta, él no me dice que no son reservados, él me dice los viceministros salientes hicieron constar que la información se encuentra clasificada como reservada sin embargo en los archivos del Ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reserva dicha información de conformidad con la disposición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni que se haya incluido en los índices y la información reservada de la Cancillería. Pero aquí en ningún momento, aquí está clarísimo, dice que los viceministros la declararon como reservada sin embargo en los archivos no consta como tal y no se siguió el protocolo pero en ningún momento dice que no son reservados estos documentos. Por lo tanto, la resolución, lo que me parece que pretenden es que con esta resolución yo me quede tranquila porque ahora los documentos son de libre acceso para todos y eso sí les agradezco porque en este momento se está enviando ya a toda la prensa internacional y nacional y a todo ciudadano que requiera la información sobre esta carpeta y todos los anexos les voy a hacer llegar absolutamente a todos. Esto me abre la puerta además, señores, para seguir buscando más información porque quiere decir que con este juego maquiavélico que hicieron es porque hay más información ahí y vamos a ir hasta las últimas consecuencias y voy a conseguir. Mañana son 10 meses de mi pelea y les voy a decir otra cosa, cómo nos mintió María Fernández Pinoza. Aquí tengo el requerimiento de información que yo le hice en febrero. Ella me responde el 14 de febrero de este año y miren lo que dice, clarito. En el punto 4 dice, como manifesté en el espacio legislativo, se refiere a la comisión, antes referido, los procedimientos y medidas que se han implementado en favor del señor Julian Assange como persona sujeta a protección internacional se encuentran amparados por la confidencialidad. O sea, María Fernández Pinoza sí los clasificó como reservados. Ahora, no sé cuál es el juego de ustedes. ¿No quieren que se haga la resolución? Pues no se hace. Ya está levantada la información, como les digo. Y de aquí en adelante seguiré luchando y luchando y luchando hasta conseguir toda la verdad. No nos van a seguir engañando. No nos van a tapar la boca. Y no voy a parar hasta cuando la nacionalidad de Assange sea retirada. Porque la nacionalidad, señores, y repito, no se regala. Nuestra nacionalidad ecuatoriana no se regala. Gracias, Presidenta. Y retiro la resolución que fue presentada hace 15 días.